Si quieren empatar, porque ganarme va a ser muy difícil, díganme cuántos equipos aporta cada confederación y cuáles son esos equipos. Envídenme sus respuestas a través de nuestro Twitter, arroba Tiempo Real Guao, o escríbanlo en el muro de nuestro Facebook, Tiempo Real. Y nos vemos dentro de ocho días con más récord. Sigamos conociendo un poco más acerca del túnel de la ciencia en el Museo del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El túnel de la ciencia ha recorrido varias ciudades del mundo y en Cali estará hasta el 24 de septiembre. Aquí todos nos podremos deleitar con 300 imágenes de gran formato, 150 videos de proyecciones científicas, 50 exposiciones y varias de las exposiciones son interactivas. El sexto es el mundo de los sentidos, entonces lo que acabamos de ver en la bicicleta es cómo se sentiría un átomo de luz. Ahora vamos con el 7. ¿De qué se trata el 7? El 7 se trata sobre las tecnologías para el futuro. Por ejemplo, ya para todos usamos los científicos para estudiar el mundo que nos rodea. Anderson, este es el 8 de los datos al conocimiento. ¿De qué se trata? Bueno, resulta que cuando nosotros estudiamos fenómenos muy complejos no podemos repetirlos fácilmente en tiempo real. Por ejemplo, saber cómo era la cara de una persona hace aproximadamente 10.000 años. Entonces lo que recurrimos es utilizar el computador para que nos ayude a modelar esos datos y a obtener alguna información interesante. Este, por ejemplo, es una reconstrucción facial. Bueno, acabamos de llegar a la estación número 9, desafíos globales. ¿De qué se trata desafíos globales? Desafíos globales nos muestra qué problema vamos a enfrentar nosotros los seres humanos al término incluso de este año. Y son tres problemas básicos. Cómo tener acceso a los servicios públicos, cómo tener acceso a la salud y cómo tener acceso a la alimentación con una población cada vez más creciente. Ahora vamos por algo más grande. Ajá. ¿De qué se trata el número 10? Bueno, nave espacial tierra. ¿Qué impacto tiene el ser humano? La tierra. Nuestro hogar en el cosmos. ¿Cómo influye el sol? El número 11. El número 11. Nos muestra qué características tiene el sol y cuál es la importancia que tiene el sol en el desarrollo de nosotros los seres vivos. Bueno, dijimos que íbamos del más pequeño al más grande. ¿Cuál es el más grande, el número 12? Sí, el que te estás imaginando. El universo. El universo es un tema bien interesante que queremos saber, por ejemplo, de qué forma se forman los agujeros negros y cómo aparecen estructuras gigantescas como las estrellas y las galaxias. Si alguno de ustedes no puede asistir a la exposición pueden ingresar a la página web www.tuneldelaciencia.mincyt.gov.ar Clic en Tour Interactivo y podrán ver toda la exposición desde su computadora. Ustedes recuerden escribirnos a tiempo real, buscarnos en Facebook como Tiempo Real y ver los programas que se han perdido en nuestro canal de YouTube, Tiempo Real 06. Esto fue TRTec en Tiempo Real. Y la verdad, no, bien, bien el tema del partido, ganamos, ganaron, no ganamos, porque yo soy argentino. Pero en este momento, bueno, así que ganamos. Estamos todos contentos acá, se ve. Seguimos de carrete y bueno, y... ¿Qué sigue para usted en el viaje? ¿Para dónde van ahora? De acá no vamos a Medellín. Y bueno, nada, esperemos que los programas sigan ganando hasta la semifinal. Ojalá que pierden la semifinal y bueno, y que Argentina sea campeón. Nada más. Llegamos al final de Tiempo Real. Hoy les mostramos un pedazo de este Mundial Sub-20, cómo ha incidido en nuestra sociedad y ha transformado distintos aspectos de nuestra cultura. Por ejemplo, rescatando ese civismo que los caleños tenemos y que somos ejemplo para mostrar ante el mundo. Recuerden escribirnos a tiemporeal.edu.co, buscarnos en Facebook como Tiempo Real, lean like o me gusta en la página, seguirnos a través de Twitter como arroba Tiempo Real Wow, y si quieren ver algún programa que se hayan perdido de Tiempo Real, lo pueden ver en el canal de YouTube Tiempo Real 06. La invitación es para que vayan a los estadios, los llenemos y los cuidemos. Y ojalá el 20 de agosto podamos ver coronar a nuestra selección como campeones. Esto es Tiempo Real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente